Empezamos hablando de cómo se ve afectado su bolsillo, señora, señor. Hoy día el gobierno da a conocer el informe sobre el índice de precios del consumidor del pasado mes. Un indicador que sirve para medir la inflación que ya la Casa Blanca adelantó será, cito, extremadamente elevada. Y por eso se espera que el presidente Biden anuncie este martes una serie de medidas para poder, pues, de alguna manera mitigar esta situación que ya es previsible en donde el precio de la gasolina, pero también otros productos, va a seguir subiendo. Martín Berlanga está en vivo y nos acompaña con toda la información esta mañana. Buenos días, Martín. Muy buenos días, Ara, Nacho. ¿Qué creen? Me encontré una gasolinera en donde el precio está en menos de cuatro dólares, 3.99, algo que no se veía en semanas. Por supuesto que varía el precio según de ciudad a ciudad, estado en estado, pero el presidente Biden ha insistido en que la culpa la tiene Vladimir Putin y a él se le adjudica ya la guerra en Ucrania, todo lo que ha aumentado la gasolina, pero es extremadamente alta la inflación según el Comité de Negocios de la Casa Blanca y son muchos los factores. Vea usted por qué. Justo cuando los automovilistas comenzábamos a recuperar el aliento porque el precio de la gasolina había bajado moderadamente, el panorama vuelve a pintarse gris. La Casa Blanca informó que la inflación de marzo rozaría los ocho puntos porcentuales y medio. Sería extremadamente alta y sus implicaciones ya todos las vemos en nuestro día a día. Compro menos que lo que compraba antes. Los precios de todos los productos aumentan como consecuencia de lo que sucede con la gasolina. Antes con lo que compraba, 50 dólares, ahora necesito 100 dólares. Está doble. Según el Departamento de Agricultura, el costo de los comestibles superó el aumento de la gasolina, pues hay otros factores como la gripe aviar. Compramos un pedacito de carne y lo cortamos la mitad para un día y la otra mitad para otro día. Además de los altos precios, hay escasez de ciertos productos como fórmula de bebé que fueron sacados del mercado por posible contaminación. Fui por la fórmula y no encontré la fórmula que ella usa. A eso hay que agregarle las afectaciones en la cadena de suministro. Todos estos factores formaron la tormenta perfecta que pone a los consumidores en aprietos. Las compañías están intentando de hacer más fórmula, pero eso podría durar otros dos, tres meses. Economistas pronostican que la situación no será tan fácil de solucionar. Precios de comida no creo que van a bajar pronto, es decir, es un gasto que vamos a obtener en el verano y de pronto hasta final de año. Recomiendan que en estos tiempos solo se gaste en lo que es absolutamente necesario. Se espera que la escalada de precios aumente un 8.4%, la más alta desde 1980, por lo cual el presidente Biden anunciará un plan de emergencia con el uso de otro tipo de gasolina para intentar abaratar los precios. Esa gasolina que es la E15 no está disponible en todo el país, sino en 30 estados y únicamente en 2.300 gasolineras de la nación. Así que se considera para muchos economistas como un pequeño paliativo, un curita para la enfermedad. Sin embargo, pudiera ser que baje el precio de la gasolina en las próximas semanas, al menos 10 centavos. Normalmente no se vende desde junio a septiembre porque ambientalistas están en contra de su uso por la alta contaminación que genera, pero puede ser que ahora sí le den permiso de que se venda. Es lo que tenemos hasta el momento. Estamos al pendiente. Muy bien, Martín. Muchísimas gracias por la información. Ahí está, por supuesto. Y hay que insistir, el precio de la gasolina, que es uno de los productos que han aumentado, impacta la cadena de suministros y eso encarece el resto de los productos, que la verdad hay que decirlo, muchos. Es muy difícil definir qué es más importante que otro, cuál es más indispensable que otro. Una madre de familia, un padre de familia, pues considera todos importantes, Sara. Claro, y sin olvidar obviamente esta gripe aviar que ha encarecido los precios del pollo y los huevos, en fin. Bueno, ojalá y que estas medidas surtan efecto. Y después de hablar de economía, pues ahora tenemos que abordar el tema de la salud. Y es que, ¿será que tendremos que volver a usar mascarillas al interior? Bueno, ante un fuerte incremento de contagios de coronavirus, las autoridades, por lo menos de Filadelfia, anunciaron el regreso del tapabocas en interiores. Y es que la variante Omicron BA2 ha generado alarma también en otros 27 estados en los que se reportan más casos. Francisco Cuevas le tiene los detalles. De hecho, morí por seis minutos y me tuvieron que resucitar. COVID-19 está lejos de desaparecer y su impacto es claro en casos como el de Aarón Angulo, quien luego de contagiarse necesitó trasplante de pulmón para seguir con vida. Si no fuera por mi esposa, yo ya estuviera muerto. Los doctores me quisieron desconectar tres veces. Una preocupación que crece día a día y de costa a costa. Y tiene nombre BA2, una variante del Omicron altamente contagiosa y que se está propagando rápidamente. Ya cuenta más de 70% de los casos o infecciones que estamos teniendo ahorita y posiblemente en las siguientes dos, tres semanas se va a hacer el variante dominante. En las últimas dos semanas, 27 estados han reportado un aumento considerable. Y por esto en Filadelfia, las autoridades anunciaron que a partir de la próxima semana, la mascarilla en lugares cerrados será obligatoria. Agustín no la ha dejado de usar, a pesar de estar ya vacunado. Tengo mis mascarillas al 100, cargo de alcohol para desinfectar mis manos, lo que sea. Expertos sospechan que el número de casos podría ser mayor. En enero, dos millones de personas se hacían la prueba diariamente. Hoy en día es solo medio millón y cada vez menos personas están recibiendo la vacuna de refuerzo. Ciudades como Los Ángeles sobrepasaron ya los 2 mil casos diarios y 16 personas murieron en un solo día. Esperanza está en contacto con cientos de personas diariamente y está tomando todas las precauciones. Sí, yo me enfermé de eso hace dos años. No, ya estoy vacunada y ya me voy a poner la otra vacuna. Los casos entre vacunados también aumentan y científicos sospechan que el virus pasa de nariz en nariz y ahora trabajan en una nueva vacuna nasal que podría ser más efectiva. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Hoy Día, Noticias Telemundo. Francisco, muchas gracias por esta información. Importante agregar que la Agencia de Seguridad en el Transporte, o TSA, por sus siglas en inglés, ante el aumento de estos casos podría extender el mandato federal de cubrebocas para el transporte público, incluidos aviones, trenes, autobuses y también dentro de los aeropuertos. Y ahora vamos a la frontera con México, donde se disparan las alarmas de las autoridades porque va en aumento la cifra de menores reclutados por los coyotes para ayudar a cruzar migrantes a Estados Unidos. Así es, según la patrulla fronteriza, el 20% de los conductores detenidos durante el año 2021 en un área de Nuevo México eran menores de edad y casi todos eran estadounidenses. Maricruz Gutiérrez tiene la información. Menores de edad estadounidenses se están convirtiendo en los coyotes de las organizaciones criminales que trafican con migrantes. En el Paso, Texas, se ha visto un aumento de jóvenes y niños que son quienes conducen los vehículos para trasladarlos, según una investigación de Reuters. Carlos Rivera, portavoz de Asuntos Públicos de la Patrulla Fronteriza, asegura que las cifras se han incrementado. Y es que en el 2021 se ha visto un incremento en el número de conductores menores de edad estadounidenses que conducen a migrantes. Pero esta práctica se está dando desde Texas hasta California, según información de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Uno de cada cuatro conductores detenidos traficando migrantes en Sunland Park, Nuevo México, eran niños estadounidenses. Gerardo Galván, agente de la Patrulla Fronteriza, dice que ellos piensan que no tendrán consecuencias legales. Y es que están tomando valor, pues les dicen que no les va a pasar nada. Los contratan a través de redes sociales y amigos. Menores de hasta 14 años transportan adultos mexicanos. El alcalde de Sunland Park dice que no quiere que los menores sean criminalizados. También señala que no quiere que la juventud tenga cicatrices que le perjudiquen en el futuro. Dice que su futuro laboral también podría haberse afectado. Amanda Skinner, defensora pública federal, señala que quienes corren mayor riesgo de ser detenidos son quienes transportan a los migrantes. Y es que quienes conducen a los migrantes son quienes son juzgados. Este parece dinero fácil, pero el trabajo puede ser muy peligroso y las autoridades federales de Nuevo México parecen estar dispuestas a tomar medidas enérgicas contra los conductores menores. Aquí del lado mexicano hay migrantes que aún recurren a los servicios de los coyotes, aunque los costos pueden ser muy altos. Veníamos sufriendo un poco, ¿verdad? Pero siempre por lograr los sueños que uno quiere, ¿verdad? A veces se arriesga la vida, ¿verdad? Javier Pérez, alcalde de Sunland Park, dice que no se ve una solución fácil al problema de los conductores juveniles. Maricruz Gutiérrez, Hoy Día Noticias Telemundo. Muchas gracias por este informe, Maricruz. California podría convertirse en el primer estado de la nación en tener una semana laboral obligatoria de cuatro días. Esto es una ley que está precisamente planteando el gobierno de ese estado. La propuesta que afectaría a tres millones de personas ya avanza en la legislatura estatal y acortaría la semana de trabajo de 40 a 32 horas. De acuerdo al proyecto de ley, se va a requerir que todo empleador con más de 500 trabajadores reduzca las horas y pague como horas extras las laboradas por encima de 32.